Nuestra iglesia católica recuerda el 8 de agosto a Santo Domingo de Guzmán. No confundirlo, siempre debo decirlo, no confundirlo con aquel jovencito Santo Domingo Sabio que se escribe con V. Santo Domingo Sabio fue un adolescente, murió antes de cumplir 15 años de edad. Esta iglesia pertenece a la familia espiritual de Don Bosco, la familia salesiana, a la que por supuesto apreciamos entrañablemente. Pero la fiesta de hoy es de Santo Domingo de Guzmán. Este es un español, nació a finales del siglo XII, hacia el año 1170, y murió a comienzos del siglo XIII, 1221. Nació en Caleruega, en Castilla, y murió en Bolonia, en Italia. Se conserva su sepulcro, hermosamente adornado, como testimonio de la veneración, del cariño y del deseo de escucha que tenemos nosotros los frailes predicadores. Santo Domingo de Guzmán es conocido como el fundador de esta familia nuestra, la Orden de Predicadores. Hay que subrayar lo que significa entonces para él la predicación. Porque hasta el tiempo de domingo, el ministerio de la predicación, el Ordo Predicatorum, estaba reservado únicamente a los señores obispos. Cosa que es perfectamente razonable, porque fueron los obispos, sucesores de los apóstoles, los primeros que recibieron el encargo del Señor. Ese encargo es ir y enseñar a todas las naciones, según la expresión que utiliza el capítulo 28 de San Mateo. Así que el mandato de predicar, el mandato de enseñar, está en primer lugar en los obispos. Y por eso, el lugar propio de la enseñanza del obispo es lo que se llama la sede, la cátedra, y la iglesia en donde se encuentra esa cátedra, por eso se llama la catedral. Así que el obispo, en su cátedra, el obispo, desde su cátedral, tiene ese encargo específico, ese encargo de enseñar, de evangelizar, de mostrar la verdad del Evangelio. Según todo esto, parece una gran novedad que un sacerdote haya querido fundar una comunidad que se llame y que sea Orden de Predicadores. Entonces, como se trata de un hombre que vivió su ministerio con un amor absolutamente único a la iglesia, no cabe pensar en una especie de escisión, de división, evidentemente de lo que se trata, y es la vocación más pura de nuestra comunidad, es de acompañar, apoyar, ayudar, extender ese ministerio propio que tiene el obispo. Porque ciertamente el obispo no tiene solamente la misión de enseñar, le corresponde también regir, es decir, tomar decisiones sobre personas, sobre instituciones, sobre comunidades, e incluso sobre cosas, si vamos a llegar hasta ese punto, eso es regir, y eso lo tiene que hacer el obispo. Se manifiesta, por ejemplo, en aquellas asignaciones de trabajo, mira, tú vas a ir a tal parroquia, tú vas a hacer esto, eso es regir, eso lo tiene que hacer el obispo. Y pertenece al obispo sobre todo. Otro ministerio, que es el ministerio de santificar, de modo eminente, el obispo santifica, es un canal privilegiado desde el tiempo de los apóstoles, es canal privilegiado de la gracia del Espíritu. Esto se muestra muy particularmente al administrar el sacramento de la confirmación. Entonces la orden nuestra está en comunión, y está al mismo tiempo en servicio eclesial, al ministerio que tienen los señores obispos dentro de la predicación. De modo que, en unión con ellos y en sintonía con ellos, nosotros podamos manifestar esa verdad del Evangelio, que cuando se muestra en todo su esplendor, es capaz de conquistar corazones. La gran arma de Domingo como predicador fue esa. En tiempos en que avanzaban tantas herejías, la claridad y caridad de Santo Domingo hicieron prodigios, atrayendo nuevamente hacia la iglesia a muchos que se habían desencantado o que se habían alejado. Por eso no cesa en su actualidad el hermoso carisma de Domingo de Guzmán, y por eso públicamente quiero darle gracias a Dios que me ha llamado a este carisma. Quizás alguno de los que puedan seguir estas palabras, de quienes puedan escuchar este mensaje, quizás alguno pueda sentirse también llamado a servir a la iglesia por la senda de Domingo de Guzmán. Si es así, bienvenido, bienvenida.